Como a los tres años de edad, Emerson se empezó a quedar con su lenguaje atrasado, ya no evolucionó su lenguaje, empezó a perder capacidad motriz que pequeño la tenía pero de repente se estancó. Él obtuvo su beca porque Emerson tiene una beca completa, él tiene la oportunidad de venir tres días a la semana. Cuando inició su periodo de tres días en la semana, yo empecé a notar un cambio bien significativo en él al momento de hacer la terapia con los caballos. Es como que si ese movimiento, no sé, algo hace como que conecta. Yo noté eso en mi hijo y lo aproveché y empecé también en la casa a apoyarlo. Cuando él empezó y continuó sus terapias tres veces a la semana y ayudándole, apoyándolo en la casa y en esos días específicamente mucho más. Gracias a Dios mi hijo, ahorita es un niño que ha logrado leer, escribir y para mí esto ha sido un milagro. Y doy gracias a Dios que en ese momento justo logré conocer este tipo de ayudas que para mi hijo ha sido súper especial. Así es que yo soy muy agradecida con cada uno del equipo de aquí, de las equinoterapias, porque cada uno le ha enseñado a mi hijo una parte bien especial, que es la que les ayuda a desenvolverse a ellos. INDES, construyendo el camino. INDES INDES